por esta noticia Samuel deja la huella que estoy grabando Hola a todos, soy Esteban López y bienvenidos a un nuevo video Por ustedes y por el crecimiento de este canal de verdad me la paso pensando todo el tiempo en que traerles yo quiero darles las gracias a todos porque he sentido de verdad mucho mucho el apoyo que me han dado durante todo este tiempo y gracias a eso también he tenido un gran recibimiento por la página de YouTube recientemente me mandaron un correo que ahora soy socio o partner de YouTube por eso quiero agradecerles mucho y espero que estén tan felices como yo también quería decirles que estoy muy muy feliz porque gané el quiz de Propeductica esta semana Bueno mis personas favoritas hoy les voy a traer un video que se llama como ya vieron en el título ¿Qué es lo que tienes que hacer si quieres estudiar Medicina? Vamos con el video Consejo número 1 No te rindas aunque sientas que el mundo no está a tu favor muchas veces vas a pensar que no está en tu destino de estudiar Medicina pero como ya sabes esta carrera es muy apetecida por mucha gente porque los cupos son limitados en todas las universidades, en todas las ciudades, en todo el mundo Segundo consejo Usa todos los medios que tengas en tus manos para seguir tus sueños es muy importante que tus actitudes, tus conocimientos, todo lo que tienes lo uses para poder entrar a esta carrera y que no te rindas muy fácil porque va a ser difícil conseguirlo Tercer consejo Prepara tu capacidad de memoria La memoria es muy importante ya que son muchas muchas cosas las que vas a tener que retener las que vas a tener que retener durante todo el periodo de educación médica Para ejercitar tu memoria te recomiendo hacer listas de elementos que hayas visto hacer juegos con recordatorios, hacer juegos de memoria, tratar de recordar fechas, números, etc. Cuarto consejo Conoce las materias básicas y fundamentales de esta carrera Sería muy bueno que previamente de entrar a la carrera estudies y repases un poco y consultes con lo que te vas a topar en la carrera ya que va a ser muy fuerte que te enteres de todo un mundo desconocido sin haberlo consultado antes Investiga sobre los pensions de la carrera, los pensions de cada universidad cómo es el proceso en primer semestre, segundo semestre, tercer semestre Intaga con personas que estén en la carrera, con personas que sepas que hayan estudiado medicina, etc. Quinto consejo Inscríbete en todas las facultades posibles Es muy probable que en muchas de las facultades donde te inscribas no pases por lo que había dicho que los grupos de esta carrera son muy limitados y muy apetecidos Entonces es muy importante que no te deprimas si no pasas en una universidad donde quieras estudiar La verdad es que si te pones a consultar, casi todos los pensions de las universidades de medicina son iguales Sexto Prepárate para las entrevistas Es fundamental la entrevista para el ingreso a esta carrera Ya que van a medir tus actitudes, tu desempeño Van a ver con qué te familiarizas, qué te gusta Y van a ver si eres apto para esta carrera Básicamente lo que preguntan en estas entrevistas es cuántos libros has leído Qué te gusta, por qué quieres estudiar medicina Siempre Debes relacionarte con estas preguntas, estudiarlas Y te va a ir bien Séptimo Prepárate para los exámenes de actitud verbal y numérica Muchas personas piensan que estudiar medicina es olvidarse de los números Pero no es así Hay muchas materias en esta carrera que te van a preguntar por estadística Cuantificaciones, porcentajes, variables, etc. Cómo calcular, pandemia Octavo Enriquece tu vocabulario Este punto es muy importante para la entrevista porque cuando te escuchan debes ser una persona muy fluida Una persona segura de ti misma, con conocimientos, sobre todo relacionado con esta carrera Bueno, hasta aquí todos los consejos Por favor, si tienes un consejo déjalo en los comentarios Y básicamente este video es para las personas que quieren estudiar medicina Y que están en busca de esta gran aventura O que empezarán a estudiar medicina el otro semestre Quiero darle gracias a todos por ver este video Y por favor, suscribanse para seguir creciendo Denle me gusta, me gusta porque Vamos muy bien, vamos por un buen camino Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video Bye Bye